Por supuesto, auditorio, pues sus comentarios son importantes para nosotros, por eso les damos lectura. Me dicen, buenas tardes, es para comentar sobre lo que dice el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, dice que están en austeridad y si es así, ¿por qué no revisan donde hay aviadores que revisen las nóminas de la policía municipal para que vean cómo cobran? Cobran como policías y cobran como trabajadores del gobierno del estado. Esto es lo que nos comenta una persona del auditorio. Rápidamente le doy lectura a otro comentario. Ellos nos piden, por favor, difundir y promocionar estas actividades que del 3 al 5 de febrero están previstas en la costa de Oaxaca, en la playa de Zipolite. Nos dicen que será muy importante darle a conocer esta información, sobre todo a los turistas que piensan viajar a la costa para que se den una vuelta el día del 3 al 5 de febrero por la playa de Zipolite. Dicen que será un evento, pues esta playa se ha caracterizado por ser una playa, una playa nudista y precisamente en esta temática es de que están preparadas estas actividades del 3 al 5 de febrero. Pues si usted tiene intención de pasearse por la costa de Oaxaca, ahí está la invitación que hacen los amigos de Zipolite. Pues muchísimas gracias por los comentarios, por tomarse el tiempo de escribirnos y hacernos saber pues su opinión en torno a estos y otros temas. Ayer auditorio seguramente le tocó vivir una situación difícil en la ciudad de Oaxaca. Mucha gente caminando desde el centro de la ciudad, algunos otros desde el llano hacia la parte norte de la capital. ¿Por qué? Bueno, pues por una cantidad importante de bloqueos que realizaron habitantes de la Sierra Juárez en esta ciudad. Están demandando atención a varios temas. Mucha gente se preguntaba qué es lo que están pidiendo, por qué nuevamente bloquean, por qué nuevamente este tipo de afectaciones cuando ya estábamos viendo una ciudad tranquila. Bueno, precisamente por esas inquietudes que hay en la ciudadanía fue que nos dimos a la tarea de buscar a los responsables de estas movilizaciones y saber por qué motivos se estaban expresando de esta forma. Mire usted lo que nos dice uno de uno de ellos, uno de los habitantes de la Trinidad Ixlán. Buenos días, mi nombre es Otilio Martínez Ramírez y soy un ciudadano de la Agencia Municipal de la Trinidad Ixlán. Sí, estamos en este lugar manifestándonos porque por los conflictos que hemos tenido con la cabecera municipal, está ubicada en Santiago Chiacuy. El punto de partida de esto son los recursos municipales que la federación destina para cada municipio y asimismo para sus agencias municipales. Entonces recursos que a nosotros se nos han limitado y que en ocasiones no se nos han proporcionado, de un 100% nos están dando un 20, un 25 a mucho. Entonces es lo que la comunidad empieza a exigir, que las agencias municipales reciban realmente el recurso que la federación envía. Por ello ahorita en el pliego petitorio nuestros representantes están solicitando que el recurso llegue directamente a las agencias municipales, recursos directos. Y el otro punto es la... estamos en contra de la validación de la elección de presidente municipal y cabildo que se realizó en la cabecera municipal. ¿No tomaron en cuenta las agencias municipales para esta elección? No se nos tomó en cuenta aún cuando metimos un escrito al IEPCO para que nos dieran la oportunidad y nos dieran a conocer las bases para participar en esta asamblea. No fue así, la convocatoria llega a escasas horas antes de llevar a cabo las elecciones y con muchos candaditos donde prácticamente nosotros participábamos, querían que participáramos solamente como oyentes, sin derecho a votar y ser votado para cargos de representación. Entonces recurrimos al recurso de impugnación, metimos la impugnación al tribunal electoral donde desconocemos los argumentos que hayan tomado ellos en cuenta para dar como buena esta elección. Aún cuando en el municipio, lo que compone la cabecera municipal y las agencias somos más de mil habitantes y están dando por buena una elección que se llevó con aproximadamente 300, 320 votantes. Entonces desde ese punto de vista nosotros sabemos que no rellena el corum legal necesario para instalarse como tal y tomar estas determinaciones. ¿El IEPCO es responsable de esto que está pasando, de esta inconformidad? Sí, 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 el IEPCO tiene mucho que ver porque desde cuando se metió ahí el primer elemento de impugnación, el IEPCO nos da largas y a finales de diciembre da por buena la elección sin que pasara el proceso de revisión, la dio por buena. Entonces nosotros vamos al tribunal electoral y de igual manera metemos nuestro recurso de impugnación y apenas hace aproximadamente tres días, dos días lo están dando también por válida. ¿Y sabe qué auditorio? Ayer después de entrevistar a esta persona me dijo ya fuera de cámaras, oye dice discúlpanos, discúlpanos por tomar estas medidas, por bloquear, por afectarlos, pero es que la verdad las autoridades no nos dejan otras salidas. De manera insistente hemos estado reclamando lo que ya escuchó usted, la entrega de los recursos que les corresponden a cada una de las agencias, pero también este tema de respeto a la manera en que eligen a sus autoridades municipales. Se los hemos estado planteando con anterioridad y con mucha anticipación a todas las autoridades a las que les compete darle solución al tema y no nos han atendido. Esta situación que se vivió ayer, según los habitantes de esta parte de la Sierra Norte, fue una medida pues ya desesperada. Lo que sí hay que decir también es de que algunos de ellos estaban muy agresivos, estaban con machetes, con palos, incluso hubo por ahí una agresión a una persona que intentaba pasar por este bloqueo. Ojalá y este tema pues ya no vuelva a repetirse. Hay varias comunidades que están atravesando por conflictos y precisamente derivado de las elecciones municipales. En varias de ellas pues se han tenido que designar administradores municipales. Aquí hay otro tema que dicen, dicen los que conocen, es un asunto que conviene a ciertos funcionarios de gobierno porque esto les permite el manejo de los recursos económicos que van destinados precisamente para estas poblaciones. Otra persona del auditorio a la que le agradezco su atención, nos da a conocer que se acaba de registrar un accidente. Aquí muy cerca de esta televisora, en frente del Consejo de Tutela, nos dice que acaba de chocar una patrulla de la policía estatal, un taxi foráneo, dice que no hay lesionados, pero sí se requiere la intervención de las autoridades. Este percance acaba de ocurrir. Si usted circula sobre estas calles de, ya no es Naranjos, ahora se llama Escuela, no. Bueno, la calle que anteriormente era Naranjos y esta calle que limita al Consejo de Tutela, es donde se registra este percance automovilístico. Otra persona del auditorio me da a conocer y pide también la intervención del municipio de Oaxaca de Juárez porque dice que desde hace varios años los dueños de este hotel, el Marqués del Valle, que además también funciona como restaurante, se han adueñado prácticamente de un espacio público de los pasillos de estos portales. Dicen, no hay quien pueda poner orden en este asunto. Por favor, díganle al municipio que intervenga lo más pronto posible. Ayer por la tarde hasta una camioneta metieron allá en los portales del Marqués del Valle. Pues ojalá y las autoridades pongan atención a este tema. Oiga, auditorio, déjeme hacer una pequeña pausa. Les recuerdo que Córcega Automotriz le ofrece estrenar un Peugeot 308 con un descuento de hasta 40 mil pesos solo en Grupo Córcega. Vamos y regresamos. ¡Gracias!